Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar un dulce de guayaba o guava como lo conocen en otros sitios. Cuando se nos antoje algo dulce pensemos en frutas, una opción rica y saludable. Lavamos muy bien las guayabas seleccionadas, retiramos la cáscara y reservamos. Con una cuchara vamos a quitar la pulpa, con cuidado de no romper la fruta. Ahora abrimos a lo largo y retiramos toda la pulpa, la reservamos. Colocamos en una olla los cascos, agregamos canela y clavos. Después vamos a agregar una cucharada de azúcar morena. Vamos a hacer lo mismo pero una versión más light, con edulcorante. Colocamos los cascos, lo mismo, anís, canela y menos de una cucharada de edulcorante. Agregamos medio limón, el jugo de medio limón, sobre los cascos de la guayaba, que ya teníamos con azúcar, canela y anís o clavo. Hacemos lo mismo con la que tenemos con edulcorante, agregamos el jugo de medio limón, distribuyéndolo bien sobre la fruta. Aquí tenemos la pulpa que habíamos reservado, le colocamos anís y canela también, agregamos las cáscaras y le vamos a agregar una cucharada de azúcar. E igualmente el jugo de medio limón. Hacemos también nuestra versión light, la pulpa, canela, clavo, las cáscaras, edulcorante, lo distribuimos bien, perdón, y encima colocamos el jugo de medio limón. Esto es para que ustedes tengan opciones más bajas de azúcar. Igual como ven no le estoy colocando demasiada azúcar, porque la verdad a mí no me gusta y no me parece muy saludable. Pero si ustedes quieren le colocan más. Agregamos enseguida un poquito de agua, la distribuimos bien solamente un poquito, a las cáscaras con la pulpa también le colocamos un poquito de agua, y a nuestras versiones light. Si queremos hacer una mermelada con la pulpa y las cáscaras, agregamos mucha más azúcar o más edulcorante. Tapamos todo y llevamos al fuego. Y vamos revisando para que no se desborde. Aquí ya llevamos un rato de cocción, esta es la del edulcorante, esta es la que agregamos edulcorante también a los cascos, esta es la que tiene azúcar, ahí vamos cocinando lentamente, esta es la que tiene azúcar también. Cuando lleguemos a este punto, donde vemos que el edulcorante en este caso se pone espeso, ya está listo. En el caso del azúcar, hacemos también la prueba, fíjense aquí ya está el azúcar caramelizada y espesa, la pulpa también ya está cocinada y espesa, vamos a licuar esa pulpa sin nada, sin agregarle agua ni nada. Nos ayudamos con una cuchara para colar porque queda bastante espesa, a esto le llamamos jalea, si ustedes quieren le pueden agregar en la cocción más azúcar y les queda una mermelada. Aquí nos ayudamos con una cuchara, le hacemos fuerza porque como ven es bastante espeso y no pasa, no atraviesa fácilmente el colador. Aquí ya la hemos retirado, retiramos, movemos muy bien las semillas, retiramos lo que quedó aquí en el colador y ya está lista nuestra jalea. No se ve muy bien pero sabe muy rico. Y vamos a servir. Aquí voy a servir varias frutas que ya he preparado antes. Este es tomate de árbol, se los enseño a preparar en el siguiente video. La guayaba, el casco de guayaba, le agregamos, esta es una fresa que también hicimos de una manera parecida, le agregamos encima el almíbar que resultó de la cocción. Este es un postre que queda un poco agridulce. Esta es la jalea, llenamos el casquito de la guayaba con ella, podemos acompañarlo con un trozo de queso light, bajo en grasa y sin sal, o lo podemos dejar así o acompañar con un pedazo de torta de plátano, o comerlo solamente así. Colocamos un poquito del almíbar y listo. Aquí está nuestro casco de guayaba con jalea. Disfrútenlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!